muy buenas tardes mi gente y bellas saluditos bienvenidos una vez más a este su canal ahorrando con minerva espero que se encuentren bien desde casita donde quiera que ustedes se encuentren y me puedan acompañar a realizar estas ofertas ya que nos van a estar quedando gratis más ganancia estas ofertas comenzaron mes 7 23 y terminan mes 7 29 mi gente bella para estas ofertas yo voy a estar utilizando este cupón de 20 off en 80 así es que esta compra nos va a quedar totalmente gratis más más de 4 dólares en ganancia y pues mi gente bella no se diga más y empecemos a poner voy a comenzar con esta oferta estos están a 2 x 8 comprados y nos regresan 2 dólares en un extra box ya me voy a estar llevando estos dos para esto yo voy a estar utilizando este cupón de 3 dólares y en la aplicación tenemos este de 3 dólares que se está juntando aquí tengo un total de 8 98 menos 6 en cupones a mí me toca pagar 2 98 pero me regresan 2 dejándomelos por 98 centavos que si lo dividimos tenemos entre 2 a 49 centavos cada uno la siguiente oferta que me voy a estar realizando van a ser los creer o estos que están a 8 99 comprados y nos regresan 4 dólares en un extra box yo me voy a estar llevando esta y me voy a estar llevando esta de aquí para esta yo voy a estar utilizando este cupón de 7 9 99 más aparte tengo este de un tinte gratis así es que aquí tengo un total de 17 98 menos 16 98 en cupones a mí me toca pagar un dólar pero me regresan 4 dejándomelos con una ganancia de 3 dolaritos la siguiente que me voy a estar llevando van a ser los dos estos de 9 79 compra uno y el otro el 50% de descuento cuando compramos dos nos regresan 2 dólares en un extra box para este yo voy a utilizar este cupón de 7 99 así es que aquí tengo un total de 14 68 menos 7 99 a mí me toca pagar 6 69 pero me regresan 2 dejándomelos por 4 dólares y 69 centavos si lo dividimos entre 2 a 2 dólares y 34 centavos cada uno lo siguiente que me voy a estar llevando van a ser estos de cover rom estos están a 5 79 compras 3 y nos regresan 9 dólares en un extra box me voy a llevar estos el siguiente que me voy a estar llevando va a ser este de 6 99 para esto yo voy a estar agregando tres cupones de tres dólares aquí tengo un total de 18 57 menos 9 en cupones a mí me toca pagar 9 57 pero me regresan 9 dejándome los por 57 centavos que si lo dividimos entre 3 a 19 centavitos cada uno y por último me voy a llevar esta oferta de los cotones estos están a 10 49 compra dos si no regresan 5 dólares en un extra box me voy a estar llevando dos para esto nada más tengo este cupón de un dólar en la aplicación y la aplicación divota me va a estar regresando 1 50 así es que aquí tengo un total de 20 98 menos un dólar a mí me toca pagar 19 98 me regresan 5 y vota me regresa 1 50 dejándomelos por 13 dólares y 48 centavos que si lo dividimos entre 2 a 6 dólares y 74 centavos cada uno pero como voy a meter el 20 of en 80 así es que aquí tengo un total de 81 19 menos 60 60 98 en cupones a mí me toca pagar 19 23 pero me regresan 22 dólares y vota me regresa 1 50 dejándome los con una ganancia de 4 dólares y 27 centavos y pues bueno aquí ya estoy lista para enseñarles mi recibo aquí está todo lo que yo estuve trayendo si pueden ver todo lo que pagué junto a mis cupones que yo les estuve mostrando aquí están perfectamente todos se aplicaron aquí está todo y me estuvieron regresando mis 5 dólares por los cotones me estuvieron regresando 4 dólares por clear on 2 dólares por el top 2 dólares por garnier y 9 dólares por cover group así es que toda esta compra gratis más una ganancia de 4 dólares y 27 centavitos bueno mi gente bella me despido los dejo pero estés en pendiente del próximo vídeo